Hola a todos y todas, bienvenidos un día más aquí a Vegan3Chick, os dejo por aquí abajo como siempre en mis redes sociales y deciros que Carlitos y yo nos hemos abierto cuenta de TikTok, así que si queréis ver es que es de risa, acordaros de apuntaos. He preparado un vídeo que me habéis preguntado en muchas ocasiones, tanto por aquí por el canal, como también por Instagram, y es sobre el tema del cuidado del cabello. Así que bueno, tenéis ya un vídeo que os lo dejo por aquí arriba, pero en ese hablé de cosas un poco más genéricas, hoy os voy a explicar exactamente cómo preparar el gel y cómo me lo aplico directamente, ahora mismo solo llevo ese producto, es más, ahora solo utilizo ese. Antes de empezar sí que deciros que esto va a depender del tipo de pelo rizado que tengáis, de la largura y también si lo tenéis rizado liso. Para las personas que lo tengáis liso, esta receta va a ser de fijación media, así que también para recogidos que queráis darle un poquito de fijación, va a ser genial. Deciros que esta receta es, aparte por supuesto, vegana y cruelty free, totalmente natural, la vais a poder preparar en casa, os va a aportar un montón de beneficios al cabello, yo me lo noto súper bien, fuerte, las puntas están genial, se queda muy definido y aparte os vais a ahorrar dinero. Yo hasta ahora estaba utilizando de normal marcas comerciales y de verdad me he quedado enamoradísima, no voy a utilizar otra cosa. Os voy a mencionar la receta que a mí me funciona, hay otras en internet, ¿de acuerdo? Yo lo que he hecho es probar la receta, cambiar las cantidades y encontrar aquella que a mí me ayuda, que me sirve y me deja la fijación, que me gusta, pero siempre la podéis modificar dependiendo de vuestro gusto. Así que bueno, no me enrollo más, os voy a enseñar la receta, cómo me la aplico directamente al cabello y ahora os cuento un poquito más. Los ingredientes son sólo dos, semillas de lino y agua. Para la preparación, una olla o sartén y un colador, esto último muy importante. Pondremos una cucharada y media de lino por un vaso de agua. Debéis llevar a ebullición el agua junto al lino y cuando ya lo veáis que efectivamente se encuentra así, debéis bajar un poquito la potencia del fuego. Iréis viendo que toma este efecto. Os aconsejo meter una cucharita y comprobar que efectivamente está saliendo este líquido que os estoy mostrando en el vídeo. Esto querrá decir que ya está todo listo, por lo que tenéis preparado el colador y también un plato. Una vez lo tengáis así, lo tenéis que meter en el refrigerador mínimo un par de horas. Posteriormente ya lo único que tenéis que hacer es meterlo en el botecito que se os haga más cómodo. Esta receta puede durar varias semanas. Y ahora os voy a enseñar cómo me lo aplico. Aquí en el vídeo tengo el pelo ya un poquito seco, pero es porque he estado buscando la luz para grabar adecuadamente, pero de normal yo os aconsejo que lo hagáis con el pelo mojado. Entonces lo que vamos haciendo es separando las secciones del cabello, aquellas que queráis definir mejor y desde abajo con los dedos pues le vamos dando la forma al rizo. Sobre todo para las personas que tenéis el cabello rizado y largo, creo que vais a encontrar una definición que se queda muy bonita. Una vez ya lo tengáis todo aplicado en el cabello, lo único que tenéis que hacer es esperaros a que se seque. Y así es como se queda cuando ya está completamente seco. Además deciros que como os he comentado, lo he aplicado cuando tenía el pelo seco. Es decir que de normal incluso se me queda con bastante más volumen. Pero bueno, eso es dependiendo del día. Ya sabéis que las personas que tenemos el pelo rizado es un ente aparte, cada día se levanta una forma. Y yo además lo tengo muy largo, pero creo que la definición para la largura que tengo me llega con el pelo liso, así estirándolo, me llega al culo. Mirad la definición. Bueno, quería deciros también que lo que os he mostrado, de como me lo echaba, eso lo hago únicamente cuando me lavo el cabello. Es decir, yo me lavo el pelo más o menos de dos a tres veces a la semana, dependiendo de cuánto ejercicio vaya hecho. Y eso es lo que hago, me aplico con el pelo mojado, lo dejo secar y después esto, pensad que ya me dura todo el día. Entonces, cuando me voy a dormir, a la mañana siguiente, pues no está así porque me he movido por la cama. Entonces lo que hago es, aquellos rizos que no están tan definidos, les echo el gel. Si por ejemplo me he levantado y no me hace falta, no me echo gel, aunque de normal pues hay que echarlo en algún rizito. Pero diríamos que no hay que echarle otra vez el gel en todo el pelo si veis que no hace falta. O sea, a lo mejor voy a un evento y digo, no, sí, es que me apetece tenerlo súper definido, pues sí que me lo hago en todo el pelo. Por eso os digo que este proceso que vais a ver, realmente, sobre todo aquellas personas que tenéis el pelo rizado, lo habéis visto por internet, se hace para que el pelo coja la definición, ya dura los días que tú lo tengas hasta que te laves el pelo y simplemente es durante esos días, los rizos que veáis que no están definidos, echarlo. Por lo tanto, es un poco una inversión de unos 15 minutos el día que os laváis el pelo, pero luego ya para el resto de días os olvidáis. Entonces, bueno, nada, dejadme en comentarios qué os ha parecido, si queréis que hable de otros temas también en relación con el cuidado del cabello, en esta foto os pregunte, algunas personas ya me disteis temas, los tengo todos apuntados, en cuanto tenga recetas o cositas que yo haya probado y efectivamente a mí me hayan funcionado, yo las voy a mostrar, así que decidme también en comentarios. Si habéis probado esta receta y os gusta, si os ha molado, compartirla con aquellas personas que pensáis que les puede ayudar. Para mí, sinceramente, el feedback es lo más bonito, ¿vale? Porque, jolín, quieras o no, inviertes tiempo en generar contenido, en probar productos, entonces agradece mucho el que compartáis, el que me digáis que os gusta el contenido, el que no, ¿vale? Dadme feedback, un like, suscribiros si queréis más contenido como este. Sí que deciros que ya tengo uno pensado de este estilo, pero no es del cabello, es de las pestañas, porque ya Carlitos me ha dicho... Llevo probándolo más o menos un mes, creo, me lo apunto todo en una hoja, y ya Carlitos me ha dicho, oye, cariño, tenéis las pestañas más largas, ¿eh? Entonces, como digo, yo me gusta probar todo antes en mí, pero como siempre dependerá de cada caso individual. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, me lo habéis preguntado un montón de veces, en serio, es que ya está, no os va a hacer falta nada más, y es que se queda súper bonito, y todo totalmente natural, más barato, lo podéis hacer en casa, y le aporta un montón de beneficios al cabello, o sea, ya me lo habíais dicho antes de que compartiera, me habíais dicho algunas personas, oye, Sabri, ¿te has hecho algo en el pelo? Que te lo noto en los últimos vídeos más sano. Pues, es esto que habéis visto, o sea que... Así que nada, espero que estéis pasando una buena cuarentena, en breve nos vemos por aquí, y os quiero muchísimo. Gracias. Gracias.